5, 4, 3, 2, 1, ya 40, izquierda 5, medio larga, izquierda 3 Derecha 3 larga, encresta, sigue, pasa de cruce, no atajar Izquierda 5, encresta Derecha 3, 40, encresta Con cuidado, posible salto, encresta Derecha 4, medio larga, cierra Izquierda 4, medio en gran cresta Izquierda 4 en 80, no atajar, 60 Precaución, derecha 3 larga, seguir medio Cierra en cresta, 60, posible salto, gran cresta Izquierda 6, 80, cresta Derecha 6 en bache, cresta Cresta 40, por desnivel Izquierda 3, encresta, no atajar Derecha 3, abre larga, izquierda 6 Girar derecha 4, cierra 3, encresta, 80 Derecha 6, medio larga, posible salto, cresta Medio en salto, cresta Medio en cresta, y cresta, 60, cresta Izquierda 3, abre larga, no atajar Medio en cresta Derecha 5, abre, cresta, sigue en 130 Derecha 4, no atajar, 60 Izquierda 6, medio larga, 100 Izquierda 4, encresta, abre larga, 60 Medio en gran cresta, pasado cruce, cresta, 60 Posible salto, cresta pequeña, 80, pasado cruce Derecha 6, en posible salto, cresta Sigue en 150, en baches, cresta Derecha 5, en gran cresta, 40 Izquierda 5, en salto, cresta, mantener en 60 Derecha 6, atención, izquierda 6, en gran cresta, y desnivel Izquierda 6, en posible salto, cresta Precoción, bache, cresta, izquierda derecha, 4 Cresta 80, cresta pequeña Izquierda 5, larga, bache Derecha 5, larga, cierra 3, encresta, 80 Bache, posible salto, cresta pequeña Izquierda 4, cierra 3, encresta, 80 Atención, posible salto, cresta, pasado cruce Derecha 4, abre encresta, 80, cresta Izquierda 5, en posible salto, cresta, 100 Derecha 6, dos crestas pequeñas Posible salto, cresta Izquierda 4, medio larga, posible salto, cresta Derecha 5, medio larga, encresta pequeña, 80, encresta Derecha 3, encresta, no atajar Izquierda 5, larga, cierra 3, 40 Derecha 4, pasado cruce, imposible salto, cresta, no atajar, 80 Derecha 4, en salto, 80 Izquierda 6, medio larga, medio encresta, 200 por decimel Recoción, frenar medio en dos crestas Y giro cuadrado, izquierda, no atajar Medio en gran cresta, 60 Medio en posible salto, cresta, 40 Izquierda 4, larga, no atajar, 80 Derecha 4, no atajar, pasado cruce, cierra 3, 100, pasado cruce Atención, izquierda 6, en posible salto, cresta, 100 Derecha 5, mantener, encresta, 40 Derecha 4, medio larga, mantener, bien Atención, 80, pasado cruce, aquí, izquierda 40 Derecha 4, medio larga, pasado cruce, no atajar, 80 Derecha 3, medio larga, pasado cruce, no atajar, 80 Izquierda 5, 60, pasado cruce, izquierda 3, abre 60 Derecha 5, medio larga, hasta meta Adiós ¡Suscríbete!